De parte de Casa de Uruguay, estamos aquí comentando acerca del COVID-19. Por favor, mi gente, vacunémonos, porque solamente así podamos darle el rechazo a esta enfermedad. Podemos vencer ese virus. Mi gente, ¿por qué tenemos que vacunarnos? Para protegernos, proteger nuestra familia, proteger nuestra audiencia, protegernos hasta donde nosotros podamos. Lo cual que por parte de la señora Mirta Colón, la gente de Casa de Uruguay, estamos apoyando y apoyémonos a todos nosotros para podernos vacunar. De parte de Emilio Núñez, gracias.